Las constantes lluvias que no paran, según el IDEAN, irían hasta el mes de noviembre y tienen en alerta a 11 municipios de la región del Catatumbo, además de un severo traumatismo en el corredor vial entre Cúcuta, Ábrego, Ocaña y Aguachica. Debido a que la infraestructura técnica de estas vías está bastante deteriorada, sumado aún con la temporada de lluvia, ha generado derrumbes, caída de piedra, ha generado tránsito lento, retrasos hasta de 14 horas en la movilidad, y eso genera traumatismo para nuestros conductores y para los usuarios que utilizan esta vía. Debido a las afectaciones, el tránsito vehicular se hace lento, y un viaje que duraba 5 horas, hoy dura entre 10 y 11 horas. Debido a mucho tráfico, de carga pesada, muchos huecos, los carros que nos están deteriorando mucho, lo que es la suspensión, martiguadores, bujes, nos toca estar cada rato en el taller. Y no sé, que el gobierno nacional se ponga a pilas con lo de la cuestión del mantenimiento de la vía, del eje vial, porque nosotros transportamos niños, ancianos, y la verdad se nos está haciendo muy largo el recorrido que estamos haciendo ahora. Entre tanto, el IDEAM recomendó al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo estar atento por la presencia del fenómeno de la niña y el paso por el mal Caribe del huracán Fiona, con afectación directa sobre el territorio nacional, lo que hace que se activen lluvias abundantes en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Norte de Santander y Atlántico. Gracias por ver el video.